¿Estaban sueltos o tales efectos? ¿Por qué los perros podían? Porque la verdad que si lo atacaron directamente a Demian, es unos perros que no estaban al cuidado. ¿Qué es lo que él argumenta? Él dice que fue un descuido de ellos haber dejado el portón abierto, que él no sabe si él dejó el portón abierto o alguno de los chicos dejó el portón abierto y ahí los perros se escaparon, dice, pero él lo que dice es nosotros nunca dejamos el portón abierto, siempre está cerrado con cuidado. Cristina, hubo ahí en Argentina un fallo testigo para este tipo de situaciones que terminó en un desenlace fatal. En el año 2014, un chiquito de dos años fue atacado por un pitbull, perdió la vida. El dueño del animal lo había dejado atado al volante de un auto abandonado en la calle con una soga de un metro y medio, lo cual le daba cierto margen de desplazamiento al perro. Y Santiago Ver, el chiquito que falleció, solía jugar en la vereda y fue atacado por este perro. El dueño del perro, Griselda, te quiero contar, fue condenado a ocho años de prisión efectiva por homicidio simple con dolo eventual. Esto quiere decir que la justicia entendió la responsabilidad que tenía el dueño del perro en el asesinato del chiquito. Creo que la justicia está de tu lado en este caso. Este precedente te da mucho margen de acción para defender a tu sobrinito. No, el dueño del perro dice que él no tiene la culpa, que fue un descuido, que él no se puede hacer cargo de nada. Hay un precedente que establece lo contrario en responsabilidad. El perro se asimila a una cosa, uno es responsable de lo que hace, sus cosas. En este caso, el perro, como un auto, por ejemplo, uno es responsable. ¿Se asimila a una cosa según la ley? Sí, sí, en esta instancia sí, no cuando vos vas a proteger al perro, pero ahora lo estamos viendo desde el lado de la víctima. Claro, y se salvó de milagro porque llegó mal al hospital. Y le cabe, como dice Agustina, una denuncia penal y además podés hacer una acción civil para que te resarsa a vos, pecuniariamente, o sea, que le dé un dinero al chiquito por los daños ocasionados. O sea, acá da para largo para que la justicia responda y te avale y te ampare, ¿sabés? Claro, es ahora, por ejemplo, que estamos en una nube porque no sabemos cómo modernos. Si bien ustedes nos han dado una mano con difundirlo... Bueno, búscate un abogado, no te apures a firmar nada, porque probablemente te hacen firmar un poder donde les das el 30%, que es lo más rápido que hace el abogado. Entonces, asesorate y hagan la denuncia también en la policía. Primero que se repete de Emi, ¿no? Sí, la denuncia es hasta. Obviamente, pero como dijo que estaba contento el Emi. Sí, sí, sí. El problema... Permito decir esto. Yo quiero volver a ese... Ah, perdón. No, quería volver a lo que dijiste vos de la mordida. Son perros que por eso los usan para pelea, porque tienen una mordida que una vez que traban es muy difícil. No sueltan, o sea, que le podrían haber quebrado un brazo. Pero por eso la abuela no los podía separar. Y encima, cuando son más de uno, actúan en jauría y se potencian y es peor, porque por ahí no paran hasta matar. Le perforó un pulmón. Por eso quería preguntarte, Griselda, porque podríamos estar hablando, como bien dijo Agustina, de otra cosa. Sí, ha pasado. De todas maneras, es gravísima la herida, evidentemente. ¿Cómo fue ese momento? Digo, ¿cómo lograron que Demián saliera de las bocas de esos perros? Porque de verdad, la situación... Tres, además, ¿no? Mi hermano, que justo se iba caminando ya a media cuadra para irse para la casa, pudo volver escuchando los gritos de mi hija que pedía ayuda. Entonces volvió mi hermano corriendo, como pudo luchaba con los dos perros, porque no querían morder a mi hermano cuando estaba luchando con los dos perros, querían ir a atacar al nene. O sea, a ver si entendemos, Griselda. O sea, fue un momento mucho más largo del que creemos. No solo que tu abuela no podía, sino que en todo el interior en el que va y vuelve tu hermano, los perros seguían atacando a Demián. Sí, sí. Fue... Duró bastante minutos, porque mi hermano volvió corriendo, que ya estaba lejos, volvió corriendo. Peleaba con los dos perros para que no lo sigan mordiendo a Demián. El otro perro peleando con mi mamá para cubrir a Demián. Y después de unos cuantos minutos, se levantó el dueño de la casa a sacarlo. ¿Y tu mamá no resultó herida con el ataque del perro? Mi mamá tiene un hematoma y una mordedura en el pecho izquierdo y tiene mordido un brazo también. Claro, por eso te preguntaba cómo lograron, digamos, que los perros lo dejaran en algún momento. Digo, bueno, en algún momento larga la mordida por una cuestión de que no se tienen que respirar o no sé cómo será. Digo, pero me imagino la situación con tres, además. No, ay, Dios. Porque el dueño de la casa se levantó, el dueño del perro se levantó y lo llamó, pero tardó un poco en soltarlo. Igual no fue que lo soltaron ya cuando lo llamó la vez que... Perdón, André, ¿quién los acompañó? Imagino que el dueño se hizo responsable, los acompañó al hospital y demás. A mi sobrino lo llevó un auto que iba... Mi hermano agarra y él sale corriendo desesperado para la calle. Y frenó un auto que cruzaba por la calle, lo levantó y se lo llevó al hospital de niños. No se puede creer. Yo tenía un perro que, bueno, se estrenzaba con otros perros en la calle y un veterinario, a ver, bajo pena de que pueda resultar gracioso, pero es así. Para que estos perros, para que los perros que están enferborizados y que están peleando suelten, lo que te dicen es que hay. Si es macho agarrarlo de los testículos, entonces el perro suelta. O ponerle la mano... En ese momento, ¿no? Te estoy diciendo porque la verdad que no lográs que suelten. No, igual, perdón, ¿sabés lo que hay que hacer? No agarrarle y vos ni meterle nada, porque se da vuelta y te agarra a vos. Lo que hay que hacer es agarrarlo de las patas, de la punta, y les cerrás las patitas para que les apriete los testículos y a su vez, si se quiere dar vuelta a morderte a vos, no lo logra. No, mira. Porque si no, te terminás atacando a vos también. ¿Sabés qué te respondo yo? Y la familia de Demian te digo... No, pero ¿qué hablamos de esto? Si tu perro se está trenzando para que tampoco te veas atacado vos con otro. Lo que digo es, dicho este caso, estando este caso como precedente, hoy, entre tantos otros, la infinidad de perros sueltos que pueden llegar a lastimar porque están mal cuidados, porque... No, esto claramente es una irresponsabilidad absoluta del dueño. Mi tío ha tenido mucho pitbull y doberman y estos perros que son de temer, que si se ponen en un momento de jauría pueden atacar y terminar en lo peor. Los tenés que tener puertas adentro porque ellos respeten solo a su dueño y respetan solo a su dueño. O sea, es responsabilidad absoluta del dueño. Estos perros no pueden salir de su territorio. Otro detalle. Yo no soy especialista, digo, en perros, pero generalmente cuando se pelean los perros, y con personas no pasa lo mismo, los perros siempre van a ir a atacar a la que está en desigualdad de condiciones. Al más débil. O sea, el que se está llevando a la peor parte, sea perro o sea ser humano. Por eso uno de los perros, mientras luchaba con la madre de ella, quería ir a buscar al nene, a Demian, porque iban a buscarlo por instinto, por naturaleza. Porque en jauría compiten por la misma presa. Increíble. Bueno, Griselda, te agradecemos la comunicación telefónica. Mandale un beso enorme a Demian, ojalá esté mucho mejor. Y además de que se resuelva todo esto, después, la verdad, quien se tenga que hacer cargo, se haga cargo. Sí, y esperemos que no se lo devuelvan a esos perros, ¿no? ¿Qué es? Ahí están ahora, fueron secuestrados los perros. No sabemos eso, no lo tenemos confirmado. Los perros no están en la casa. Bien, bien. No sabemos si se lo llevó, si se lo llevaron, no sabemos nada. Gracias, Griselda, un beso grande. Un beso, saludo. Bueno, ahí está, un caso de... La verdad que es bravo, es duro este caso, y además... Fuertísimo. Sí, se tienen que hacer cargo, la verdad que lamentablemente no, es un descuido que le...